¡Adiós amor! Ya me voy a hacer la entrega En mi camioncito que va solito Rueda que rueda Y aunque voy muy lejos Yo nunca me pierdo Y a mi Dios le pido Que cuide mi regreso Y aunque voy muy lejos Yo nunca me pierdo Y a mi Dios le pido Que cuide mi regreso ¡Lleva la vacita! ¡Tú sabes! Soy un camionero Siempre voy pa'lante Cruzando el sendero Bien dicharanchero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Soy un camionero Siempre voy pa'lante Cruzando el sendero Bien dicharanchero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Baila mi cumbia ¡Colombia! ¡Qué linda eres! ¡Colombia! ¡Colombia! Me vienes a andar Como alma errante en carretera Pero nunca olvido Ese amorcito Que allá me espera Con Dios al volante Él es mi ayudante Y el freno lo pisa La Virgen del Carmen Con Dios al volante Él es mi ayudante Y el freno lo pisa La Virgen del Carmen Soy un camionero Siempre voy pa'lante Cruzando el sendero Bien dicharanchero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Pero bueno Soy un camionero Siempre voy pa'lante Cruzando el sendero Bien dicharanchero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Soy un camionero Siempre voy pa'lante Cruzando el sendero Bien dicharanchero Soy un camionero Como un navegante Le invito a las damas Porque soy aventurero Pero bueno Se me diste el salón De corazón Se me diste el salón de corazón Se me diste el salón de corazón